Y estoy altísimamente preocupado por las colindancias y tuberías y relaciones subterráneas donde en el caso del ex procurador, que se entendía financieramente con el jefe económico de la campaña, Luis Abinader, y posterior ministro de presidencia. Por eso yo quiero que en el caso de Hacienda se llegue hasta las últimas consecuencias. Bienvenidos a Somos Pueblo TV. Yo soy Eduardo Sánchez Tolentino, el piro, agradeciéndole a todas las personas que siguen este canal de YouTube y a quienes colaboran con nosotros a través de patreon.com, diagonal Somos Pueblo TV y nos ayudan a realizar este trabajo. Señores, el día de hoy tenemos un invitado especial, Guido Gómez Mazara, quien ha sido en los últimos días tendencia en las redes sociales, tras la situación que en el Partido Revolucionario Moderno ha tenido lugar luego de que él mismo eligiera a una dirección ejecutiva con algunos personajes que fueron oposición de este partido cuando no había llegado al gobierno y dejando afuera a miembros inclusive fundadores del mismo y con una línea de pensamiento que quizá no comparte, digamos, la élite de ese partido. Le damos la bienvenida a Guido Gómez Mazara y agradecemos que acepten nuestra invitación. Bienvenido. Gracias, un placer. Siempre muy distinguido andar por aquí. Igual nosotros, Guido. Y te quería preguntar, ¿cómo tú ves que el partido o su cúpula, el Partido Revolucionario Moderno y su cúpula, se ha manejado incluyendo a personajes en la dirección ejecutiva que uno lo vio en campaña haciendo oposición, como el caso de Ito Bisonó, conociendo, por ejemplo, a Robertico, que fue un personaje muy sonado del Partido de la Liberación Dominicana y personas que estuvieron en contra de lo que predicaba el PRM antes de que llegó al poder? Mira, el componente fundacional del PRM, que electoralmente fue exitoso, en apenas siete años que tenemos, hace cinco, se ganó el poder. Es decir, desde que el partido comenzó, cinco años conquista la mayoría electoral. ¿Cuál fue la esencia? La esencia era no calcar los viejos vicios del partido que dejábamos atrás, PRD. ¿Cuál era la principal impugnación que le hacíamos al presidente del PRD en ese momento? Que se creía amo, dueño del partido, que no había procesos de convención, que no existía democracia interna. Y cuando ganamos el poder, la sociedad nos endosó, entre otras cosas, para que fuéramos totalmente diferentes en el comportamiento en el gobierno a la casa que dejamos abandonada. Vamos al primer proceso, ya en el poder, porque de conformidad con el mandato de la ley de partidos políticos, cada cuatro años las autoridades tienen que ser electas. ¿Qué se hizo? Se transformó el método de elección, conculcándole derechos fundamentales, matemáticas puras. El PRD metió un millón punto ocho de personas y solo votaron mil doscientas personas. Primera manifestación de que el espíritu autoritario se ponía de manifiesto en el partido. Segundo lugar, la dirección ejecutiva, que es el órgano que implementa las políticas del partido, su instancia superior, la gente dice, fueron elegidos. No fueron elegidos, fueron impuestos. ¿Por qué? Porque los miembros de esa instancia anteriormente fueron validados mediante el voto democrático. Es decir, la gente del partido votó. Ahora no. Ahora se sustituyó el procedimiento por un criterio desafortunado, lamentable, que nos remite al viejo partido. Porque si el mecanismo de elección, de manera democrática, la gente vota, yo no tengo problema con los resultados. Ahora, ¿cuál fue el criterio que prevaleció? Porque la gente regularmente hace impugnaciones e imputaciones a los que entraron. Repito, por la fuerza del dedo. Yo estoy hablando de la historia y del procedimiento democrático que se negó. El común denominador de los excluidos, la gente dice, Guido, no, yo no tuve que ver con eso, porque como yo impugné el procedimiento de convención diciendo que era una convención de empleados, no de delegados, yo no podía aparecer en la dirección ejecutiva. Yo no bailé en esa fiesta, gracias a Dios. Porque he reiterado que yo estoy articulando a nivel nacional un proyecto presidencial. Ahora, frente a eso, no me exime de responsabilidad observar la conducta, la actitud y los comportamientos que desde mi punto de vista han sido incorrectos. ¿Por qué? Porque gente de la historia de Tony Raful. Tony Raful era el presentador de Peña Gómez. Un intelectual, un académico, premio nacional de literatura. Muy bien. Ramón Alburquer, que es una de las cabezas más iluminadas que conoce el partido y el país. Don Fafa Taveras, Don Cucullo Báez, Doña Gina Burnigal. El común denominador de todos ellos, gente que tiene pensamiento independiente. Y aunque desde el oficialismo se tenga mucha facultad para manipular situaciones y construir silencios, no es el caso mío. Mira por qué. Ustedes hacen una comunicación contracorriente. Porque en el país, el nivel de rentabilidad de adherir el criterio y el pensamiento a la nómina pública genera resultados. Claro. Lo que pasa es que comienza la etapa del descreimiento. Porque en este país la gente es inteligente y sabe quién factura lo que escribe y quién busca el dinero por las cosas que dice. Ahora, en el partido, en la dirección ejecutiva, si bien es cierto, la gente no reacciona, es porque todos los miembros de la dirección ejecutiva, todos los actuales, están adheridos a la nómina pública, de una forma o de otra. Entonces, ¿qué hemos dicho nosotros? Primero, que la acción es una especie de Miguel Vargas 2.0. ¿Pero qué tan bien un partido no puede estar pura y simplemente al servicio del gobierno? Porque las experiencias anteriores de otros partidos, y las de nosotros, generaron resultados lamentables. Y nosotros no queremos tropezar 20 veces con la misma piedra. Si esas personas que han ingresado a la dirección ejecutiva lo hubiesen hecho mediante un procedimiento de voto, yo no tengo problemas. Ahora, yo te paso el balance. Yo hablé de Fafa, Cocuyo Baez, ingeniero que estuvo en la 40, que estuvo en la guerra, que estuvo preso cuando va a la guerra, que Peñagó me lo trae al partido, un referente importantísimo. O sea, cuando Luis Abinader estaba en Bantano de Corto, ya Cocuyo Baez estaba en la 40. Fafa ya había estado preso, combatiendo a Trujillo. Tony Raful, cuando Paliza no era un suspiro, Tony Raful presentaba a Peña Gómez en Tribuna Democrática, en Radio Comercial. En el año 90, muchos de ellos no hacían política, ya Ramón era senador por el partido, el viejo partido. Cuando el partido fue dividido en el 90, se ganaron dos senadorías, Asua y Monteplata. Ahí estaba Ramón. Entonces, yo creo que un partido político, cual que sea, no puede avanzar pateando la historia. ¿Y por qué tú entiendes que está pateando la historia el partido? Porque en el partido hay un proceso de transformación de los criterios básicos sobre lo que debe ser una organización política. Eso pasa en el país. Las organizaciones fundamentales en el país andan en un proceso de privatización, donde quien pone el capital, quien hace la inversión, cree que puede regular y controlar los mecanismos de dirección y por vía de consecuencia cerrar las fórmulas en que las masas participen en los procesos. Eso tiene mucho que ver con experiencia del sector privado. Mira, yo estoy a favor de que mucha gente del sector privado, con sus experiencias, venga a la actividad política. Claro está. La actividad política implica vocación de servicio, no acumulación. Pero cuando tú tienes mucho tiempo en el sector privado, tus relaciones es en función de si te pago, eres mi subvertido. Es vertical, jefe y empleado. Bien, en los partidos no es así. Fíjate, ¿cuál ha sido la experiencia? El fracaso de Vargas Maldonado. Sector privado, que viene al sector público. Gonzalo Castillo. Experiencia en el sector privado, viene al público. En el caso de Luis Abinader, que es un político, pero Luis tiene experiencia en el sector privado. Y fíjate que la regla por excelencia en muchos ámbitos del gobierno es que su voluntad se impone sobre el criterio de la institucionalidad. ¿Por qué él tiene paliza? Porque paliza le acomoda, no porque es el que tiene mayor legitimidad. Y en muchos acontecimientos, yo te puedo citar, te doy ejemplos. Busca en los periódicos. El gobierno, y yo saludo, se reitera en el avance del sector turismo. Como en el marco de una pandemia y de una crisis internacional, hemos mejorado el turismo. Bueno, en cualquier país del mundo, esa declaración la da, el ministro de turismo. Aquí no, aquí vamos. El presidente va y lo anuncia. Cuando tú ves la línea que debe caracterizar todo gobierno, o sea, en los últimos gobiernos. Tú pensabas en el gobierno de Hipólito. Bueno, ahí estaba Hugo Tolentino, estaba Eligio, estaba yo. Había un grupo de gente que tenía la cerramiento para la defensa en el PLD. Tú ibas al gobierno de Daniel Fernández cuando Daniel era ministro de presidencia y había una defensa del gobierno. Miguel Coco, era gente elaborada. Gobierno del PLD, el último, el de Danilo. Tú coges a Roberto Rodríguez de Marchena hacia su trabajo. Tenía elaboración. Tenía las ideas fundamentales. Tú ibas, por ejemplo, donde José Ramón Peralta, que tiene más ideas para los negocios, pero asumía su rol de ministro administrativo. Tú ibas donde cualquier figura importante del sector de Danilo y hacía el ejercicio, hacía la defensa. Búscame tres personas en este gobierno que hagan la defensa de las líneas ideológicas y programáticas del gobierno. Ninguno. Es el presidente que hace la vez de relacionista público del gobierno. Y de buena fe yo le he dicho, hasta en lo personal, le he dicho, Luis, tú te vas a desgastar. ¿Por qué un presidente de la república no es el conejo box? Es una persona que tiene un sentido de equipo. Y la sociedad dominicana requiere de eso. Él ha optado en esa dirección. Al final de la jornada, los resultados son desfavorables porque en el siglo XXI, el espíritu de cuerpo es que tiene que caracterizar las ideas fundamentales. Yo recuerdo, y lo hago como anécdota, que Danilo, dos años antes de concluir su gestión, aparecía en todo lo periódico con encuestas fabricadas, manipuladas, más cerca de Dios que de la tierra. Hoy no puede salir a la calle. Los funcionarios fundamentales de esa administración, los que no tienen un proceso pendiente, producto de las maniobras y de la conexión política, yo quisiera hacer señalamiento en este programa, en esa dirección, los que no están ahí, están procesados, entonces yo creo que mis compañeros del partido no pueden confundir discrepar como ejercicio democrático con obstruir. Yo no quiero obstruir la administración. En aspectos fundamentales, donde el gobierno lo ha hecho bien, yo he salido a defenderlo gratis. Ahora, las actuaciones no son las más correctas y a mí me existe el derecho de desayunar. Mira, hay una pregunta que te quería hacer. Hablando de, digamos, el precedente que hubo antes de que el PRM llegue al poder, de esas manifestaciones sociales, que el pueblo se cansó de la corrupción, el tema de las elecciones que fueron suspendidas, llega el PRM al poder con un discurso de que va a enfrentar la corrupción y la impunidad. Roberto Fulcar, que era ministro de Educación, a Binader le hace un traslado, vamos a decir, y se lo lleva para el palacio, lo nombra como ministro sin cartera. Como tú ves, yo no soy PRMita, no soy de ningún partido, pero veo que una decisión que falta a la propia palabra que ha tenido el presidente sobre la lucha contra la corrupción y la impunidad, cuando esa dirección ejecutiva lo ratifica y lo elige como el coordinador de la Comisión de Estrategia para Asuntos de Campaña, ¿por qué? Porque si a lo externo tu discurso es que tú vas a enfrentar a la lucha contra la corrupción y la impunidad, como a lo interno tú eliges a una persona que está, ahora mismo hay una auditoría abierta, hay varias denuncias, no se le ha encontrado nada, pero hay cientos de denuncias, nosotros mismos tenemos muchísima información, y en vez de mandarlo a su casa, le dan un ministerio en la presidencia, digo, no le dan ministerio, le dan un puerto de 300 mil pesos como ministro sin cartera y en Educación y aparte lo ponen a coordinar esa comisión como presidente. Ok, vamos por el palacio. Mira. Driver RD es la plataforma de taxi más segura de República Dominicana, verifican a los choferes personalmente, la puedes descargar desde el Play Store en Android o el App Store en iPhone. Asadero Doña Pula, con tres sucursales en Santiago y si usted va o viene del Cibao, se tiene que parar en la cumbre, desayuno, comida y cena 1A. Omini Men es una línea de productos especializados para el cuidado del pelo y la barba del hombre. Venden al por mayor y al detalle. Así que ya ustedes saben, si quieren tener esta barba bacana o el bigote de Gericardo, metan mano con Omini Men. Si necesitas certificados, traducciones legales o apostillar actas, Certificados RD lo hace por ti. Entra a certificadosrd.com, documentos oficiales a un solo clic. Geric aplica para personas en el extranjero. Vamos del esfuerzo institucional a las críticas legítimas que se hacen sobre el discurso anticorrupción. ¿Fue correcta la decisión de colocar a Doña Miriam, a Jenny y a Camacho? Sí. Es el punto más luminoso que tiene el gobierno. Y para la gente que cree que la fuerza de la manipulación se impone sobre la verdad, esos tres servidores públicos, ninguno hace inversiones en redes sociales ni en periodistas, son los más populares. Bien. En ese mismo orden, con el tema de la corrupción, ¿qué ha pasado? Que las expectativas de la gente, esos que íbamos a las plazas, porque yo fui, reaccionábamos con indignación, se sienten un poco perturbados por la lentitud de los procesos. Claro está, la mayoría de los que lo hace no entiende la dinámica y los procesos jurídicos. Sin embargo, yo debo de admitir que hay manifestaciones de independencia. Por ejemplo, yo me siento satisfecho con un expediente que yo llevé, el de Jean Alain, agentes resultados. Segundo lugar, yo estoy convencido de lo que se hizo con el caso de Cáceres, fue lo correcto. Yo estoy plenamente satisfecho por las acciones de investigación en materia del caso del ex ministro de Hacienda. Cierro el argumento y abro un paréntesis. Y estoy altísimamente preocupado por las colindancias y tuberías y relaciones subterráneas que me han conducido a pensar como venía de la experiencia anterior, donde en el caso del ex procurador, tú te diste cuenta, el país entero, certificó que cuando muchos de nosotros estábamos contruyendo la mayoría, corriendo todos los riesgos, había gente del PLD, este caso del ex procurador, que se entendía financieramente con el jefe económico de la campaña, Luis Abinader, y posterior ministro de Presidencia. Ahí está la documentación. Por eso yo quiero que en el caso de Hacienda se llegue hasta las últimas consecuencias, para que los dominicanos y las dominicanas entendamos que la voluntad de un ministerio público independiente es buena y saludable. Cuando tú haces un señalamiento particular sobre un compañero, en este caso el ex ministro de Educación, mi compañero de partido, a quien la presunción de inocencia le prevalece, yo pienso que la designación que le dieron era un acto de compensación política frente al hecho de que el jefe de la campaña electoral de Luis, una persona que de una forma u otra hizo una contribución al éxito, ellos entendían que colocándolo a la cabeza de los mecanismos estratégicos del partido era una forma de tranquilizarlo. Ahora, yo creo que en este país hay mucha gente que cuando le dan nalgada no le gusta que le pongan mentol. Y en eso yo inscribo a Roberto. Hacia futuro yo pienso que al igual que muchas personas tendrán pocos alegatos para defender el proyecto continuista de Luis si él se decide. Porque si me engaño una vez tonto es. Si me engaña dos veces tonto yo. Y en ese caso específico yo quiero reiterar, subrayar de que evidentemente hacia lo interno de la campaña de combate a la corrupción encabezada por doña Miriam hay una dualidad. Hay un discurso del acomodo. Reconozco que el acierto del presidente de la república designando doña Miriam ha recibido el aplauso de todo el mundo. Sin embargo hay aspectos que yo lamento que hayan ido tan lentos. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con la auditoría de José Ramón Peralta? ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son las condiciones subterráneas? ¿A quién en el PRM lo está protegiendo? Pregunta al aire ¿qué ha pasado con el proceso que yo deposité respecto al ex ministro de Obras Públicas? 1.500 millones de pesos gastados en cinco meses. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hay tanta lentitud y sobre todo las cosas de esta dualidad de gente que desde el gobierno era eficiente con sus empresas pero desconectado de la nómina pública aunque con vínculos con el poder actual no logran exhibir los niveles de eficiencia que desarrollaban en los medios de comunicación? Ejemplos. Aquí había gente que era muy buena en la industria del abono desde el gobierno. ¿Sabe a quién me refiero? Aquí hay gente que era muy buena en la industria de la aviación desde el gobierno pero ahora no es así y eso es un síntoma revelador de que hay cosas pendientes de la pasada administración que yo no entiendo el porqué de la lentitud y mis sospechas me conducen a pensar que existieron conexiones subterráneas. Por ejemplo aquí tuvo el tribunal constitucional que emitir una sentencia para permitir que cualquier ciudadano mediante la ley de libre exceso de la información pública pudiese determinar la inversión y los recursos que se gastaron en el banco de reservas en la gestión anterior concerniente a todo el programa de transformación de imagen porque nadie quería entregar información al respecto repito tuvo que venir al tribunal constitucional a mí me llama la atención que ahora que le entregan esa sentencia a mí me llama la atención y lo que va a implicar esa sentencia que a partir de ahí cualquier ciudadano puede ingresar al banco de reservas y decir dame la información de Juan Pedro Luis por ejemplo yo quisiera saber cuántos miembros del PRM o de la clase política en la República Dominicana en los últimos 15 años obtuvieron préstamos en el banco de reservas y tú le haces un arqueo por partido cuando está en el PLD en el gobierno lo del PLD en el PRM lo del PRM y ahí se va de lo que tú pues estás seguro que Guido Gómez no aparece ahí no ni yo por eso por eso Piro yo quiero decir en tu programa que hay mucha gente que incapaz de discutir ideas genera el trayecto de las intrigas porque aquí hay mucha complicidad entre los partidos y cada vez que una persona representa una ruptura con esas prácticas hay una reacción porque hay una especie de solidaridad natural entre gente que quiere que nada cambie y los que apotamos al cambio de diferente manera corremos ese riesgo pero hay que seguir no yo de acuerdo con lo que tú dices yo hice un llamado en un video dije el presidente Luis Abinader antes de llegar al poder tenía conocimiento de que en Hacienda había una mafia eso lo sabía tú lo sabías lo sabías yo eso no es algo nuevo el país el país sabía que había una mafia entonces había un personaje allá que manejaba casinos que es cercano al partido de gobierno en vez de sacarlo aunque no te involucra nada más por estar por donde estaba la operación la decisión política más saludable sería apartarlo porque se sabía que se iba a hacer una investigación viceministro de Hacienda nombrado por decreto o sea hay cosas que estratégicamente contradicen el discurso ¿tú entiendes lo que te quiero decir? ¿qué tú opinas de eso? no que para tú merecer de respetabilidad de la gente tiene que haber una correspondencia entre el discurso y la práctica además hay velocidades inexplicables con Adán Peguero durísimo Kimberly también con Kimberly durísimo vamos a detenernos ahí ¿qué hizo Kimberly? ¿de qué le imputan? que ella infló en la declaración jurada de bienes no permitieron que se juramentara ahora yo vi tú viste y el país vio que durante el proceso de investigación de Lisandro Macarrulla mi querida y distinguida dama directora de ética del gobierno una mujer seria dijo de manera pública que ya fue conversó con el ex ministro y que estaba satisfecha usted no es juez no es increíble usted no es ministerio público claro y escúzame que te diga lo que yo siempre he planteado hay un sesgo de clase en todo esto es que es real claro que sí no quieran tergiversar mis argumentos en la intención de que pretendo dividir la sociedad dominicana no estoy haciendo una interpretación fácilmente de observar de que la justicia es terriblemente dura con lo de abajo y profundamente tolerante con lo de arriba yo escucho a la gente discutiendo ahora mismo su preocupación por los ámbitos de la prisión preventiva 56% de los presos en este país son preventivos y cuánto con más de dos años porque entonces yo no entiendo la gritadera porque tienen coartos entonces no pueden ¿qué porcentaje de personas exceden el plazo de los 18 meses? 35% míralos ahí entonces vamos a medir a todo el mundo igualito yo soy un garantista desde el punto de vista pero vamos a garantizárselo a todos los derechos no pero yo quiero garantizar a los de Gualey a los de Huachupita a los de los Minas a los de Catanga y a nosotros claro porque mira cuál es el problema cuál es la base social del partido de nosotros los pobres cuál es el líder referencial de nosotros el doctor Peña Gómez y mientras Peña estuvo vivo él fue el puente conectaba a los sectores de arriba con los de abajo los presidentes que tuvimos Antonio Humán de un sector alto hombre serio responsable el doctor Jorge Blanco un liberal Hipólito Mejía una persona conservadora que venía de un liderazgo rural Luis Abinader todos todos los cuatro su origen social no se parece al 90% de la base del partido ahora ¿qué pasaba? que Peña existía sin Peña hay una ira acumulada porque la gente no se siente representada con esa élite y por igual de consecuencias yo le he dicho a muchos compañeros y no se tienen que molestar yo creo en el debate de las ideas no en el insulto yo le he dicho miren la argumentación respecto de que el gobierno se comporta desde el punto de vista popi tiene una validez ¿tú sabes por qué? porque el fenotipo 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 que caracteriza la mayoría de los representantes del gabinete es gente que trabajó por Luis que tiene mérito suficiente pero que no conoce la realidad social dominicana y yo te digo a ti Piro amigos que nos sintonizan yo hace mucho que despersonalizo el debate tú tomas a cualquiera de los funcionarios fundamentales del país y le dices ven acá vámonos para San Carlos para la calle Abreu y tú lo sueltas ahí tiene que buscar un GPS para salir tú le dices ven acá por favor ven acá por favor venga vamos a Catanga lo mina tú lo sueltas ahí tiene que buscar un GPS ¿qué significa eso? ¿que yo estoy incrementando la distancia social? no yo lo que quisiera es tener en el gobierno una diversidad que represente a lo de arriba a lo del medio y a lo de abajo ¿tú sabes por qué? porque la actual situación económica donde el gobierno tiene que lidiar y da manifestaciones de ser eficiente en muchas áreas con un proceso de inflación 9.8% con un crecimiento de la economía 5.6% que eso se traduce en niveles de desigualdad yo quisiera tener gente en el gobierno con la sensibilidad suficiente de entender qué está pasando en lo de abajo comenzó el año escolar yo no sé cuál es el estatus en materia de edad de tus hijos pero por ejemplo lo doy como advertencia y sugerencia humilde ¿quiénes van al sector público de educación? los pobres se ha calculado de que cada familia que envía al sector público a sus hijos tiene que gastar 17 mil pesos en útiles escolares imagínate la familia que los padres sean empleados públicos y que tengan dos hijos de arrancada son 34 mil pesos yo postulo por un gobierno que tenga la capacidad de establecer un bono de educación para que los padres que son empleados públicos fundamentalmente tengan esos recursos con el nivel de disponibilidad suficiente para que no le afecte su finanza yo aspiro a eso ¿qué hace el gobierno? ¿qué intentó hacer el gobierno? de empujar de 4 mil 400 millones de pesos al sector educativo bajo la tesis falsa e inconstitucional porque viola el artículo 61 6310 de la constitución diciendo que porque no se ejecutó ese dinero hay que desplazarlo en otra dirección que eso nunca se ejecutó que eso da lo mismo quitarlo primero que eso es inconstitucional porque la constitución lo prohíbe pero en segundo lugar cuando tú afectas al sector educativo tú le dan a los pobres del país y yo soy la gente que postula vamos a dar un bono dar un bono en un país donde las exenciones fiscales llegan al 5% del producto interno bruto y todo el mundo sabe que las exenciones fueron necesarias en algún momento pero que tienen que ser revisadas a quien beneficia las exenciones fiscales a lo de abajo no a lo de arriba sin embargo nunca se mire en esa dirección porque yo lamentablemente creo que el gobierno muchos de sus funcionarios tienen mayor lealtad al grupo económico que ellos representan que a la gente y eso tenemos que discutirlo yo no estoy en contra de las ayudas en el proceso de campaña yo no estoy en contra de que sectores importantes entiendan que gente de ellos puede contribuir con el gobierno yo lo que estoy es a favor de que todo ese esfuerzo tenga como prioridad la gente y que en definitiva en este país los grupos económicos no quieran tener su diputado su senador su regidor su presidente no, no, no hay que definir que la prioridad de todo político comprometido debe ser la gente y un reflejo de eso que tú estás diciendo Guido yo tengo un amigo que él se dedica a vender material gatable que usan barbería colmado funda afeitadora rasuradora en los kilómetros en la independencia y a cada rato me llama no hay cuarto en la calle o sea el gobierno digamos como la cúpula tiene una desconexión con lo que hay en la calle porque que no la caminan pero nosotros que uno ve el diario vivir hablo de mí uno se codea yo me muevo con mucha gente y conozco mucha gente que no le está yendo bien tú me entiendes la gente no siente esa bonanza que está hablando el gobierno pero déjame explicarte por qué hay un impacto de esa naturaleza primero el factor inflacionario pero en segundo lugar el gobierno ha asumido una estrategia macroeconómica que es correcta lo primero que hicieron fue establecer la apreciación del peso con respecto al dólar que ha generado perturbación en los últimos 25 años lo que intractiliza a los actores económicos es cuando el tipo de cambio se incrementa ¿qué hizo el gobierno? garantizó una apreciación del peso el peso está apreciado con respecto al dólar eso tiene una cara positiva porque genera estabilidad pero ¿cómo se consigue eso? reduciendo el circulante de la calle en primer lugar y en segundo orden impulsando las tasas de intereses porque de una forma u otra ese capital fresco que está ahí cuando encuentra otra demarcación con mayores posibilidades se va ¿y qué ha hecho el Banco Central? hábilmente incrementa la tasa de interés para garantizar que esos recursos se queden en la República Dominicana ahora ¿cómo se traduce en el día a día de la gente eso? lo que tú acabas de consignar que no hay dinero en la calle por ejemplo el salario se ha depreciado 10% y por vía de consecuencia cuando tú vas a los indicadores fundamentales en el país tú por ejemplo yo no sé si a ti te mandan al supermercado tú vas a mí me mandan a lado a lado entonces hay una cosa que se llama índice de precio al consumidor para que ustedes tengan una idea IPC mira ¿qué pasa con el IPC? a pesar de que la inflación se ha deslizado levemente eso no se ha traducido en un incremento del poder adquisitivo de la gente ¿por qué? óyete en la pirámide social dominicana el quintil más abajo se ha establecido que necesita 25 mil pesos para la canata básica y el más alto 169 mil sal a la calle y yo le quiero decir a mis compañeros de partido y de gobierno que yo no obstruyo el buen funcionamiento del gobierno que yo estoy planteando internamente una propuesta alternativa más cercana de los ciudadanos porque siento que cuando la democracia no resuelve los problemas a la gente lo que se ha apostado ¿sabe qué? es un vengador social y hay que evitar a toda costa que mucha gente descreen el modelo democrático ¿tú sabes por qué? porque el modelo democrático en este país concentra riqueza en pocas manos lo otro se llama inequidad social y los servicios básicos del país están lejos de ser eficientes ve al sector de la salud ¿qué invierte el gobierno en el sector salud? 2.3 del PIT la inversión en América Latina es 5 si ustedes creen que lo que yo estoy diciendo no es lógico vayan al programa de atención primaria que es la primera escalera en la situación de salud del país hace 10 años todos dijimos a través de una resolución de que íbamos a transitar el camino no lo hicimos debiera de ser no, hace 10 años la atención primaria no se ha puesto sobre rueda en ese mismo orden los ciudadanos que tienen escasos recursos ¿verdad? que están en el sector más bajo de la pirámide social el quintil más bajo 56% de sus ingresos se van en comida transporte y medicamento otra oferta al gobierno como el ciudadano o la ciudadana que tiene problemas de ingreso puede estar afectado de cualquier tipo de padecimiento la diabetes por ejemplo y con los recursos reducidos y con su poder adquisitivo diezmado no puede ir a las farmacias ¿por qué las farmacias del pueblo no amplían la aplicación de las tarjetas para que cualquier ciudadano que reciba 1600 pesos pueda ir a la farmacia del pueblo y decir tengo mi padecimiento de diabetes no puedo por los recursos que recibo ir a la farmacia bueno denme la posibilidad de hacer eso son acciones de carácter social que de una forma u otra contribuyen a que los dominicanos más pobres no sigan reduciendo su poder adquisitivo porque eso es una bomba de tiempo y nadie quiere que el gobierno le vaya mal yo creo por la experiencia del viejo partido que en el viejo partido ganábamos cuando el partido se mantenía con candidatos diferentes Guzmán o Reblanco cuando desde el partido quisimos insistir con el mismo candidato Hipólito Mejía perdimos las elecciones y es por eso que yo he dicho que aspiro y espero ir a un proceso de convención donde la gente vote de manera universal directa y secreta y nos garanticemos el candidato que surja de ese proceso conduzca al partido a la victoria para ser alguido yo he dicho mucho que fruto de la situación que anteriormente te dije de la plaza de la bandera eso le sirvió digamos de trampolín al PRM para llegar al poder había hecho su trabajo político obviamente pero viéndolo desde afuera y como parte del movimiento social nosotros y digo nosotros hablando de los dominicanos que no tienen afiliación partidaria y que no votaron por un partido creyendo que era la solución sino la opción para salir de lo que había no entiendes tú que hay un pensamiento quizá equivocado en lo que entienden que el partido llegó al poder por una el partido revolucionario moderno llegó al poder por una estrategia política etcétera y se olvidan de que hubo una circunstancia nacional que le dio la oportunidad de llegar al poder porque si esa plaza de la bandera no hubiera pasado yo soy de lo que había dicho yo creía que yo me iba a tener que ir de este país porque yo no soy político y nosotros sí le dábamos el PLD pero si eso no hubiera pasado yo soy de lo que creo que el PLD hubiera seguido en el poder mira Piro las victorias se hacen trascendentes cuando tú las sumes con humildad históricamente los gobiernos son arrogantes y cuando el curso de los acontecimientos le da de frente se transforma a nosotros en el gobierno nos falta humildad porque no es verdad que ganamos solo producto de la insatisfacción de la gente con el PLD se combinaron elementos locales e internacionales te recuerdo una famosa llamada si, si, claro de un canciller norteamericano exacto fueron varios factores entonces el compañero Luis hizo la tarea y todos le acompañamos y yo quiero públicamente agradecerle a gente como ustedes que contribuyó a hacer una reflexión diferente ¿sabe por qué? porque al inaugurar las plazas como mecanismo de protesta de insatisfacción no era contra el PLD esa es una categoría de protesta que hay que reivindicar cada vez que ustedes se sienten conformes vaya no que eso está ahí hágalo eso no se va eso contribuye a ser un país mucho más democrático mucho más amplio hay otros que han sido legítimamente cooptados por el gobierno perfecto están en su derecho ahora cuando la clase política no actúa con la humildad suficiente ni tiene los oídos colocados en el corazón de la gente hay fórmulas de reacción mira aquí se han escenificado protesta en el interior del país muy importantes con el tema medioambiental pero multitudinaria y yo lamento que la prensa formal no la cubre no se haya hecho eco por eso las fórmulas de comunicación alternativa que ustedes representen le han hecho un gran favor al país porque todo el mundo no puede estar cooptado por la fuerza del gobierno y yo quiero aprovechar este programa en la parte final para pedirle a mis compañeros de partido que están en el gobierno que no utilicen los mecanismos que tanto le combatíamos y criticábamos al PLD recurren a la misma bocina pero la misma de antes no una nueva ni siquiera hay nueva pero la misma recurren a la misma bocina recurren a los medios de descrédito los bots y tienen toda una estructura comunicacional no es la defensa de las ideas ni del proyecto de gobierno no es promoviendo la indecencia la falta de respeto y la desconsideración como recurso de la política y eso es malo tú no puedes en el discurso público decir yo soy honesto soy diferente y la gente se da cuenta la gente no es tonta no subestimemos la inteligencia de los dominicanos gracias Guido señores nosotros esta entrevista la teníamos pendiente pero Guido es difícil de conseguir y nada darle la gracia también a toda la gente que ve en este canal de YouTube Somos Pueblo TV invitar a quienes no se han suscrito a que se suscriban y también agradecer a todos los que colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal Somos Pueblo TV y nos ayudan a realizar este trabajo nos fuimos ¡Gracias!